Gracias por seguir con nosotros y más de mil uniformados de la policía hacen parte de los dispositivos de seguridad para el partido de América y Millonarios y la celebración de Halloween en Cali. Cali se prepara para dos eventos masivos en la ciudad, el partido de esta noche América Millonarios y también la celebración de Halloween del día de mañana. Ante esto el Consejo de Seguridad acordó un marco operativo de acción para atender estos acontecimientos. Cerca de mil policías, 450 logísticos que estarán garantizando el orden público, la buena convivencia y la tranquilidad en el marco de ese partido. Vamos a tener tres filtros de seguridad alrededor de San Fernandino y unos dispositivos en toda la ciudad, en la zona donde habitualmente los ciudadanos se aglomeran a ver los encuentros deportivos. El secretario también informó sobre las medidas de mañana. Cubrimiento de los principales centros comerciales de la ciudad, zonas comerciales donde los niños van a salir a pedir dulce. Y tenemos otro operativo en 12 puestos de control con la policía, con la Secretaría de Movilidad, en los principales corredores viales, en algunos lugares estratégicos para que se mantenga el orden público. Finalmente las autoridades piden a la comunidad caleña que contribuyan con un buen comportamiento para que estas celebraciones sean tranquilas y no generen ningún riesgo.